Hola un saludo a todos los seguidores en esta hermosa tarde quiero mostrarles nuevamente como van creciendo los pollitos ya hoy día número 5 ahí están ya un crecimiento de cada uno de los pollitos un saludo para todos aquellos que nos ven siempre por los que ven nuestros videos un saludo para todos aquellos que comparten nuestro material se les agradece y se les aprecia mucho en esta hora pues les repito pues aquí están los pollitos aquí les estoy mostrando ya como van creciendo ya hoy es el día 5 y pues están bien bonitos ya así que si les permite pues seguiremos seguiré subiendo videos ahí de cada uno de los días conforme vaya pasando ahí están los pollitos los quería mostrar en esta hermosa tarde ahí están ya bien bonitos cada uno de ellos como pueden ver pues están sanitos por el momento y ahí se encuentran bien alegres cada uno de ellos también les voy a mostrar una un lote de pollos ya de casi de 4 semanas ya se los tenemos por acá ya se los tenemos por acá aparte en un momento se los mostraré cuando continuamos allí ahí están los pollos pequeños los que les acabo de estar mostrando y como les decía por acá están los pollos ya casi de 4 semanas y pueden observarlo ahí están ya bien bonitos y creciendo sanamente y pues ahí se encuentran los pollos de 4 semanas bien esta tarde quería grabar este video y mostrarles cómo van creciendo verdad los pollos de engorde si alguno pues tiene alguna pregunta puede hacerlo y con gusto estaremos respondiendo allí con respecto de verdad cómo cómo es el manejo digamos de los pollos el manejo de la cama de manera que se mantenga bien sequita verdad para que los pollos no se vayan a enfermar como pueden ver acá están un poco cansaditos por el calor pero como los pueden observar no están enfermos así que aquí estamos en la galera observar mostrándoles más que todo los pollos de la granja Bicola Migueleña SD gracias por apoyarnos se les agradece mucho gracias por compartir nuestro video y gracias por suscribirse a nuestro canal bendiciones y feliz tarde para todos gracias